¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Espero que estén súper genial. Yo estoy súper feliz porque hoy se viene un día muy creativo, un día muy productivo, así que espero lo disfruten y vengan conmigo. Cuando digo que es un día productivo es porque es productivo, ya que hoy tenemos una producción que se llama En el Sofá. Hoy vamos a grabar el capítulo 5 ya. Ya he hablado en videos anteriores sobre En el Sofá, así que si no saben qué es En el Sofá, les recomiendo que vayan a los videos anteriores que ahí hablo perfectamente sobre ese programa. Hoy voy a grabar a un artista que hace rap, este es de San Mateo, hace muy buena música, así que ya lo van a conocer, así que media hora ya debería estar aquí. Y bueno, vamos a esperarlo. Mientras tanto les voy a mostrar cómo es el estudio, ya que bueno, solo tengo esta cámara para grabar, no tengo dos cámaras, así que voy a ver cómo hago para poder grabar en los dos canales, así que vengan conmigo. Bueno, más o menos les cuento, este es en el sofá, aquí donde se graba en el sofá, valga la redundancia. Este es de mueble, modelo de mi casa, es algo muy humilde, con un fondo azul y un cachecito. Les voy a mostrar el tras de cámara, sería, no es un tras de cámara tan impresionante como menos que ustedes se imaginarán, pero es un buen tras de cámara. Por ejemplo, primero tengo este faro aquí, que un día estaré un video diciendo cómo lo hice, cómo se creó, cómo lo hicieron, cómo lo hicieron. Con esto hago que se alumbra el artista, tenemos una guitarra aquí acústica, tenemos una eléctrica, y este sería básicamente la toma, sería la, esto sería todo básicamente. Faltaría la chica que, la chica que hace las preguntas, creo que se está vistiendo o algo así, se está bañando, qué sé yo, pero sé que está ahí. Y bueno, básicamente esto es todo en el sofá. Muy humilde, muy, muy casero, para comenzar está perfecto y muy, 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 ¿cómo se dice? Muy, muy, muy simple, sí, muy simple. Y bueno, sigamos esperando que llegue el artista para entrevistarlo y mientras tanto me seguiré preparando y ustedes sigan disfrutando de este video. Estivismo. Me recorrido a Alex. Yo estoy cansada. Yo estoy cansada. Yo me voy a le 39 en el sofá. Tu nombre es usted Pariata. Correcto. Y su acho es... Pariata, Pariata es el críofo. De dónde viene esa figura. Bueno, Pariata viene lo que es mi apellido, tiene el apellido, así que aquí viene nuestro que era originario del estado Vargas, y después yo cuando los problemas en cuanto a la colonización y todo eso, miraron hacia el consejo y ahí se incluyeron por Vargas, pero más que todo es Vargas y el consejo, en Vargas hay unas calles, hay sitios y hasta negocios que tienen ese nombre, Vargas. Y significa escritor en criollo de llano, ese nombre sale de escuchar al lado lo pasé con esos naranos en la calle, para querer saber qué significaba su nombre, creo que algo distinto de lo que significa no en la calle. Lo empecé a escuchar con una canción que tenían a Parcy del disco Manía, empecé a buscar más eso y quise ver cómo se veía, porque es como el estereotipo que también venden, pues también quitar de los demás que ponen un nombre en inglés, nos vamos a poner un nombre en otro idioma. Entonces se puso escritor y era X, se escribió, E, K, L, I, B, pequeño, E y N, se pronuncia I, pero sí me gustó mucho ese idioma porque es algo que señala lo que fue las razas de aquel tiempo, pues, toda la lucha que ellos tuvieron, que es un idioma originario que se escribió por toda África, que todavía lo siguen hablando de muchas partes allá, pues, que fue traído hacia acá cuando los europeos trajeron a los negros como estados a Latinoamérica. Bueno, muchachos, aquí terminamos de grabar el capítulo 5 en el sofá, este, seguramente lo van a estar viendo por matura conexión en unos días, no sé yo. Este, y bueno, aquí entrevistamos a José Pariata, ¿cierto? Pariata. Pariata. José Pariata. Este, estuvo demasiado bueno y, bueno, te voy a pasar para que digan unas palabras. Bueno, bueno, eso nos estamos viendo y espero que sigan disfrutando de este gran video. Bueno muchachos, hasta que vamos a ver el video de hoy, espero hayan disfrutado, lo hayan pasado super bien aquí conmigo Díganme en los comentarios que les pareció en el sofá, que les pareció un buen trabajo Más o menos fue así como un tras cámara, les hubiera gustado grabarlo mucho mejor Pero bueno, no tengo más cámaras como para hacer eso, pero próximamente lo haré Así que estén muy pendientes Si quieren ver ese capítulo, es el capítulo 5, se lo dejo en la descripción Se debería publicar el 20 de este mes, hoy estamos en 18, el día que estoy grabando este video Así que vamos a ver que fluye, si no se lo pongo en la descripción cuando pueda O si no lo pueden ver en mi página web, o en la página de Facebook, o en Twitter o en Instagram Que seguramente va a estar ahí publicado No olviden seguirme por esas redes sociales No olviden suscribirse Y bueno, estamos en contacto otro día Y bueno, no olviden vivir un día cada día Así que, a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!